Raquel explota en contra de Bárbara y le dice de todo Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Raquel le dijo, mira Bárbara, tú la neta eres un personaje de M o de Popis Y al final de cuentas todos sabemos que sigues un guión que está muy bien hecho Que sí, que tu falsedad está súper inmensa y todavía le hago caso a Apio Evidentemente Raquel le tiene una indirecta súper directa a Apio y Apio como conejito diciendo Ay a Bárbara, como un foca aplaudiendo que literalmente le expuso también O sea, literalmente le dijo, sabes qué Bárbara, tú hiciste esto, esto y lo otro Y al final de cuentas nadie te está creyendo Y todavía se metió con la hija de Raquel Y yo me quedé como de guau O sea, literalmente si te quedas como de guau, qué acaba de pasar Y además de eso, estamos viendo cómo ahorita está muy compleja esta situación Porque sí, Bárbara le dice, ardida de M a obviamente acá, a mis ojos, a Raquel Bárbara no sabía qué hacer, o sea, literalmente la quemaron Pero, ¿qué? Si sigue un personaje o no, es una estrategia Cosa muy cierta que dijo Bárbara, tú estás afuera y yo estoy adentro También, sí es cierto Es verdad, porque si hubieran eliminado a Bárbara Hubiera sido desde la semana pasada Que también estaba cerca Y es evidente la situación O sea, las mujeres en esta temporada Pues sí están pasando un terrible momento Y no es porque sean mujeres Sino que es porque su contenido No es tan chido Dime tú, ¿qué opinas al respecto? Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos, chau ¡Gracias!